Y así es la fiesta patronal, esta fiesta construida aquí en nuestro local institucional en la Asociación Villasina Santa Isabel, Presidente de este municipio. Gracias a la familia del Baro y a eso es posible traer a los Chilocos desde Angas, Parca. Como vuelve a investigar, también recordamos a uno de los fundadores de esta asociación, como fue nuestro tío Roseto Benaude López. Desde el cielo está presente también en este local institucional. Junto a su esposa, la tía Anita Durán. Ambos, todos los años presentes, estuvieron cada año en esta fiesta, en esta festividad. En memoria de su abuelo, el tío Roseto Benaude y Anita Durán, están todos sus nietos, todos sus nietos disfrazados con esta danza típica, los Juárez de Pías. Junto a sus hijas, a sus hijos, sus nietos, sus nietas están en esta danza típica. Tradicional, en cada año, en cada fiesta. Y así, esta fiesta se va haciendo muy extensa, de generación en generación, en cada familia, en cada hogar, donde hay un vía chino, en cada una de nuestras familias, en esta fiesta costumbrista. Ahora sí, van a hacer la reverencia como se merece. Los Juárez, está siendo dirigido, en esta oportunidad, con sus hijos, en el tortigo Roseto Benaude y su esposa Anita Durán. En el cielo. Y así, también, recordamos a aquellos fundadores de esta asociación, de esta fiesta, diversos familias que también, y ofrecen a su partido, hay más allá. Recordamos también, a nuestra tía tantito, para la tierra, de Tapia, fundadora de esta fiesta, a sus hijas, también, a la tierra. Hay, hay Tapia, para la tierra, que el día de hoy, ustedes saben que cada año, ella, se ha buscado también, de dar, como tradición, las bellísimas golosinas, y se han distribuido para todos los niños que se encuentran presentes en este local. Gracias, en la memoria de nuestra tía Maya y Tapia, Salva Tierra, se han distribuido unas bolsas de caramelos, de golosinas, como cada año, ella lo ha...